Continuando con la campaña de difusión sobre los beneficios que ofrece el Seguro Salud Pol, se realizaron charlas informativas acerca de 70 efectivos policiales de las comisarías Zárate y Santa Elizabeth, ubicadas en el distrito de San Juan de Lurigancho, sobre la importancia de que los titulares de la Policía Nacional del Perú puedan acreditar a sus familiares. Durante la charla, se informó sobre el proceso para activar a la familia policial en el Sistema de Registro de Asegurados de Salud Pol, que incluye a los padres de los titulares, señalando que, para que este beneficio sea efectivo, los padres no deben contar con otro seguro público. Al respecto, las representantes de Salud Pol incidieron en la necesidad de que los titulares deben inscribir oportunamente a sus derechohabientes, de acuerdo a su Documento Nacional de Identidad, antes que suceda un evento que ponga en riesgo su salud. Recordaron que, para acreditar a los miembros de la familia policial, hijos menores y cónyuges, se necesita del Documento Nacional de Identidad del Familiar y del Titular, así como el Carnet Familiar. En caso de hijos mayores de 18 años y que sigan estudios, se debe presentar el Documento Nacional de Identidad del Hijo o Hija, el Carnet Familiar, el Documento Nacional de Identidad del Titular, además de la ficha o constancia de matrícula o relación de cursos inscritos, documentos que se descargan de la página web de la institución educativa y que son gratuitos. Asimismo, se indicó que también se pueden acreditar los hijos incapacitados para el trabajo con la presentación del Documento Nacional de Identidad, Carnet Familiar, Acta de Junta Médica que registre incapacitado en forma total y permanente para trabajar y el Documento Nacional de Identidad del Titular. Me parece importante la charla de Salud Pol del día de hoy. Quiero agradecer al Ministerio de Interior por las charlas de capacitación e información que han brindado al personal. Ha sido de mucha ayuda e invito a todos los colegas que trabajan a nivel nacional a visitar la página web y a informarse más sobre sus beneficios. Bueno, nosotros como efectivos policiales estamos expuestos al peligro por motivo de nuestro trabajo. Por eso es importante que nosotros conozcamos nuestros derechos en salud a través de Salud Pol. Recomiendo a mis colegas que se informen en Salud Pol a través de la página web o el número de la central.